Atardecer en Venecia es la nueva novela del escritor nicaragüense Arquímedes González. En 2019 presentó la primera parte de la trilogía de ficción, ubicada en el contexto contemporáneo nicaragüense. Se llama Como Esperando Abril y cuenta lo ocurrido durante la rebelión ciudadana de abril de 2018. Esta segunda parte es la precuela y cuenta el contexto de pobreza, desigualdad, exclusión y corrupción de la Nicaragua actual. Veamos lo que nos dijo González sobre su nueva obra. Gracias Arquímedes por esta entrevista. Atardecer en Venecia es parte de una trilogía. La primera parte, Como Esperando Abril, cuenta la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua, una novela basada en la realidad. Y ahora Atardecer en Venecia es la precuela y está basada en personajes ficticios, hasta donde entiendo, pero siempre en el contexto real nicaragüense. ¿Por qué devolverse en vez de avanzar en la historia? Vos sabés que la primera parte que se tituló Como Esperando Abril, ¿verdad? Abordaba todo lo que había sucedido durante ese horrible año 2018 en Nicaragua. Pero yo creo que se tenía también que explicar cómo los nicaragüenses llegamos a eso, ¿verdad? Creo que había situaciones que tenían que estar ahí y vi que era necesario hacer una precuela en la que se explicara de dónde veníamos, de la destrucción de la institucionalidad, de la policía señalada, ¿verdad? De graves problemas que tenía, de violaciones de derechos humanos también en Nicaragua, del estado de pobreza que hay en Nicaragua. Los americanistas llevan 17 años en el poder, pero Nicaragua no ha pasado de ser el segundo país más pobre de América Latina y ese es el gran orgullo que tiene, ¿verdad? La dictadura, ¿no? Dirigir un país en ruina. Entonces creo que era necesario explicar ese origen del mal, ese origen de todo lo podrido que se estaba manifestando en Nicaragua y que explotó en el 2018. La novela tiene como personajes a los más pobres y a los más ricos de Nicaragua. Por un lado tenés a miembros de pandillas sádicas de un asentamiento de Managua y por el otro tenés a una pareja de casados, frívola, del mundo de los negocios, de la clase alta. ¿Cómo seleccionas a tus protagonistas? ¿Cuál es tu objetivo? Como digo en la descripción, ¿verdad? Uno puede ver a la Managua, a la Nicaragua de hoy, ¿verdad? Donde proliferan los millonarios, pero también proliferan los asentamientos. La clase pobre de Nicaragua que no tiene para alcanzar su canasta básica, que no tiene para comprarse un techo digno, para estudiar, para ir a un colegio. Y vos te pasas a la otra cuadra, por ejemplo, de un barrio de Managua e inmediatamente encontrás una residencial donde está gente rica, ¿verdad? Gente millonaria que muchas veces evade impuestos por estar coludidos con la dictadura. Y esa es la realidad que vos ves en Nicaragua en todos los lugares, donde, o sea, si uno entra a una residencial en Nicaragua, a los lados hay asentamientos, a los lados hay aguas negras corriendo por las cunetas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que hay un abandono total social del Estado hacia la población nicaragüense. Y eso es lo que yo también quiero reflejar. Eso es lo que ellos también tratan de esconder, ¿verdad? Desde el 2018, pues, porque ellos plantean un país que, en su imaginación, que no está, pero es solo asomarse a ver y vas a ver todos los problemas sociales que hay en Nicaragua. Y la mayoría de personajes están sumidos en un mundo de exclusión, de crueldad, de corrupción, tanto ricos como pobres. ¿Por qué? Claro, porque a veces no entendemos que la falta de acceso al agua potable es una violación de derechos humanos, que la falta de acceso a educación también es una violación de derechos humanos, que la inacción de la policía también es una violación de derechos humanos y también que, por otra parte, la gente que tiene la posibilidad económica evade impuestos y es una violación de derechos humanos todo esto, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros tenemos que reflexionar como personas de que estamos viviendo en un país que a diario viola los derechos humanos más fundamentales de la gente y esas violaciones las usa a su favor para mantenerse en el poder, porque a la dictadura le conviene mantener a gente en la pobreza, le conviene mantener a gente en los asentamientos, porque después da pequeñas dádivas, ¿verdad?, a grupos que viven de eso también y que son esos grupos paramilitares que organizan a la gente para atacar a la oposición. ¿Qué ejercicio hiciste como escritor para retratar esa realidad? Sobre todo la de los barrios marginados, los intercambios de los miembros de las pandillas. La ventaja del escritor es que no lo pueden detener, ¿verdad? Yo uso la imaginación para entrar a Nicaragua, para describir a la Nicaragua que yo conozco, que yo viví, a la Nicaragua que está ahí, independientemente de que a diario se use noticia falsa, ¿verdad?, para cambiar una narrativa que es imposible porque la población de Nicaragua es mayoritariamente pobre. El acceso a bienes sociales está muy limitado para los nicaragüenses. Por ejemplo, el título de la novela es Atardecer en Venecia y Venecia es un asentamiento y es de ese tipo de asentamiento de que hacen ver la grandilocuencia que usa la dictadura, por ejemplo, para engañar a la gente. Hay asentamientos que se llaman Nueva Vida, hay asentamientos que se llaman Veo Amanecer, pero son amaneceres de polvasales, nada más amaneceres donde no hay condiciones para que la gente salga adelante, sino un caldo de cultivo para generar la violencia, caldo de cultivo para generar pandilla, un caldo de cultivo para generar lo que ha organizado la dictadura en contra de los nicaragüenses, grupos paramilitares usando a los pobres como arma. La novela plantea la evolución del líder pandillero a narcotraficantes, también a paramilitar, y finalmente a un peldaño de los más altos, a políticos aliados del gobierno en Nicaragua. ¿Qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay en esa parte de la trama? Bueno, vos podés ver, por ejemplo, que hoy líderes de la Junta Sandinista son embajadores. Vos podés ver que líderes de grupos paramilitares son ahora gente que está de saco y corbata, ¿verdad? Entonces no se aleja mucho de la realidad que está sucediendo en Nicaragua, donde si uno está dispuesto a atacar a la gente, entonces tiene un camino en la política ganado con prebenda y con dinero. Y entonces eso es lo que se trata de mostrar. Mi novela no está lejos de la ficción de lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Ahí hay la mayoría de los que están en cargos consulares ni siquiera tienen carrera diplomática en Nicaragua. Tienen más carrera de calle tirando piedra, ¿verdad? De esa manera se está haciendo la diplomacia, incluso la diplomacia formal en Nicaragua con la vicedictadora que, no sé, de parecer, usa un lenguaje igualito al que usan las pandillas. ¿Qué podemos esperar para la tercera y última parte de la trilogía? ¿Hay un escenario más esperanzador? ¿Hay algún vuelco radical de tono y circunstancias? Sí, la tercera parte, yo voy a abordar también otro tema bastante delicado en Nicaragua, que es el tráfico de propiedades. Tú sabes que en Nicaragua, por cada propiedad inscrita, hay al menos tres copias ilegales de propiedad a ese nivel. Y yo me voy a centrar en un caso en San Juan del Sur, que es donde, pues, históricamente hemos visto gran tráfico de propiedades, hoy también confiscaciones, ¿verdad? En San Juan del Sur. Y este caso se va a dar ahí en el que también va a estar involucrado un policía que, pues, va a tener que decidir si va a hacer lo bueno o va a ponerse en la fila también de la dictadura. Yo quiero poner a un personaje policial de que en ese dilema, ¿verdad? Porque yo creo que hay policías que saben que han cometido violaciones de derechos humanos. Yo creo que hay policías todavía comprometidos y este policía en la novela va a quedar en esa encrucijada entre si hacer lo correcto o lo incorrecto. ¿Crees que existe algún riesgo literario para vos como escritor de abordar en novelas de ficción temas de la realidad y que además son muy actuales, muy del presente? Pues no debería, ¿verdad? Estos libros son ficción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando publiqué Como Esperando Abril, básicamente hubo una persecución en mi contra. El día de la presentación llegaron los paramilitares y policías, ¿verdad? A la librería, como si fuera algo súper peligroso, ¿verdad? Un libro. Para un país como Nicaragua, que está sumido en una dictadura, yo creo que a ellos les molesta todo, ¿verdad? Ellos no quieren ninguna voz que cuente la realidad. Y en esto los periodistas, los escritores, los medios de comunicación somos importantes para mantener esa memoria, para mantener también la denuncia de todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo y se siguen cometiendo en Nicaragua hasta el día de hoy, con los sacerdotes exiliados, con los sacerdotes desterrados, con las universidades confiscadas, con las ONG también confiscadas, ¿verdad? No hay derecho de disidencia en Nicaragua, nadie puede hablar, hay un futuro control de las redes sociales. Entonces, todo esto, yo creo que es importante de que a través de la literatura también se aborde este tema, porque recordemos el caso de España con el franquismo, ¿no? Hasta el día de hoy en España se siguen hablando y se siguen escribiendo temas sobre ese oscuro periodo en España, porque es necesario, porque la memoria tiene que seguir viva para contar todo esto y que no vuelva a suceder. ¿Quiere decir que este libro no se puede conseguir en físico en Nicaragua, o sí? No, no se puede conseguir, pero para los nicaragüenses que resisten en Nicaragua y para los nicaragüenses que están exiliados, también ellos lo pueden conseguir a través de Amazon, ya sea de forma digital o lo pueden pedir también en Estados Unidos o en Europa. ¿Está disponible en físico en alguna librería en Costa Rica o en algún otro país, o solamente está por Amazon? No, solamente lo vamos a tener disponible en la presentación que vamos a hacer el 19 de abril. Contame un poco más de la presentación. Bueno, en la presentación vamos a estar tres periodistas, Hans Lawrence, gran periodista de la prensa, Oscar Navarrete también, que es un gran fotógrafo, y yo, ¿verdad? Porque ellos también leyeron la primera parte y entonces estaban muy entusiasmados de que pudieran también comentar sobre esta segunda parte con más propiedad, ¿verdad? Y vamos a hacer un conversatorio en el que vamos a abordar esto, la Nicaragua, que la dictadura trata de esconder, pero que se puede acercar a través de la imaginación, porque la imaginación no la pueden detener, no le pueden quitar el pasaporte, no le pueden quitar su nacionalidad. La imaginación logra romper todas esas barreras que la dictadura está poniendo. Aquí, Mides, ¿cómo ves como escritor la situación de las libertades en Nicaragua? ¿Habrá una nueva generación de escritores surgiendo en el país a pesar de, bueno, el estado policial de facto, del cierre de universidades, el cierre de centros literarios? ¿Están los escritores surgiendo en el exilio? Yo creo que estamos escribiendo, ¿verdad? La escritura, desgraciadamente, no es algo que, la escritura, ¿verdad? El libro no es algo que surge de la noche a la mañana, ¿verdad? Un libro usualmente lleva, pues, tres, cuatro años escribirlo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. Entonces, es un camino bastante arduo, pero yo creo que en Nicaragua hay muy buenos escritores que en el futuro nos van a asombrar con nuevas obras sobre ese periodo, porque el problema de Nicaragua, por ejemplo, fue que en términos de literatura no se escribió mucho, por ejemplo, de los años ochenta, ¿verdad? Fueron pocas las obras que abordaron ese tema porque quedó enterrado por divisiones políticas, por lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que este trance en Nicaragua, esta oscuridad que vive el país en este momento, es una buena oportunidad para los que escriben, para explorar esa memoria que va a quedar para siempre en Nicaragua y en los nicaragüenses. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.